Señor, ¿por qué haciste en la tierra? Señor, ¿por qué hay tanta maldad? Señor, ¿por qué muere la gente de odio y de falsedad? En este mundo fin de guerras y de muertes Solo existe el odio y no hay paz Uno es el camino, la vida y la verdad Nadie puede ir al padre si no es por mí No, yo no quiero pelear No, yo no quiero matar Yo quiero vivir Yo quiero la paz En este mundo fin de guerras y de muertes Solo existe el odio y no hay paz Uno es el camino, la vida y la verdad Nadie puede ir al padre si no es por él Señor, ¿cuál es el camino? Yo deseo encontrar la paz Yo quiero vivir Yo quiero la verdad En este mundo fin de guerras y de muertes Solo existe el odio y no hay paz Uno es el camino, la vida y la verdad Nadie puede ir al padre si no es por él Nadie puede ir al padre si no es por él En este mundo fin de guerras y de muertes Solo existe el odio y no hay paz Cristo es el camino, la vida y la verdad Nadie puede ir al padre si no es por él